Para hallar x acá primero bajamos aquel igual Acá todos los que tengan x, o sea el 7x se queda donde estaba Otro que tenga x acá Y como se tiene que trasladar para este lado cambia de signo Acá su signo es positivo así que cuando viene por acá se convierte en negativo Acá los que no tengan, o sea 10 se queda Este menos 10 está a este lado, se traslada y por eso cambia de signo Ahora va a ser más 10 Listo Acá 7 menos 3, 4 Y acompaña el x acá, 10 más 10, 20 El 4 está multiplicando y siempre el que multiplica se va para el otro lado a dividir, o sea abajo 20 entre 4, 5 Respuesta